¿Tienen ganas de bailar un poquito o no? ¿Vamos a bailar un poquito o no? ¿Sí? ¿Pero se van a parar o no? Mirá que es un cuarteto Dice así A ver si la conocen en esta de ahí ¿Qué es eso? Desde el setiembre ¿Qué es eso? Pero lo supo en abrir Me dejó ser inocente Porque nunca imaginé vivir sin ti Y ahora que no estás aquí Y no será fácil decirle a mi boca Que ya no te nombré Y no será fácil Táparle los ojos a este corazón Y ese es mi gente que no siempre gana Que llega primero Y aunque me duela Tengo que olvidarme a dejarte Y ese es mi corazón guerrero derrotado Dejaste la vida por amor Y ahora mira como te han pagado Mi corazón Bueno Dice Y ese es mi corazón Parcón, lútero el sol Tal vez no fui el mejor El hombre que soñaste Pero te di más de lo que te imaginaste Y mi corazón te llora pero sigue con vida A veces te perdona pero nunca se olvida Y aunque sea difícil que sane esta herida ¿Qué pasará? Y no será fácil decirle a mi boca que ya no te nombré No será fácil taparle los ojos A este corazón Y ese evidente que no siempre gana y que llega primero Y aunque me duela tengo que obligarme a dejarte Mi corazón me he derrotado Penas de la vida por amor Y ahora mira como te han pagado Mi corazón Vamos a todos Muchas gracias Corazón guerrero Muchas gracias Un placer enorme Nosotros somos mí